Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Es la razón del por qué se cayó el fichaje de Cristian Oliveira a Toluca, la razón y el nuevo plan B. Tras varios días sin noticias donde algunos aficionados de Toluca comenzaban a sospechar sobre el acuerdo total alcanzado la semana pasada, en las últimas horas se confirmó que se dio marcha atrás con el fichaje de Cristian Oliveira, que finalmente no jugará para los Diablos Rojos. La directiva Escarlata hace ya varios días había llegado a un arreglo definitivo para comprar por 8 millones de dólares al delantero uruguayo de Los Ángeles FC, pero producto de varios hechos acontecidos recientemente, la transferencia se cayó de forma permanente y sin retorno. De acuerdo al reporte de 365 Scores, que platicó con fuentes protagonistas de la negociación, hay dos motivos por los cuales se frustró el arribo del futbolista charrúa. En ese sentido, cabe aclarar que quien tiró abajo el fichaje fue Toluca, y no el club de la MLS. Ahora bien, en primer lugar, se pudo saber que la directiva del LAFC buscó una garantía de pago muy alta dentro de la operación, o de otro modo sumar otros 2 millones de dólares al acuerdo previamente logrado por 8 millones, cambiando así las condiciones arregladas en buenos términos con anterioridad. Y además, en segundo término también hubo trabas desde el propio cuerpo técnico, y es que el director celebrada en las últimas horas entre las partes donde Toluca intentó presionar para que liberen al jugador, el propio Toluca notificó a las partes que dejará sin efecto el fichaje de Cristian Oliveira, producto de los comportamientos inadecuados de los distintos escalafones del LAFC. Pero, ¿qué jugador fichará a Toluca en el lugar de Cristian Oliveira? De momento, no han sonado en el mercado nuevos futbolistas públicamente para hacer refuerzos escarlatas. Sin embargo, 365 Scores ha revelado que Toluca tiene negociaciones con otro delantero sudamericano, aunque aún no han conseguido destapar el nombre del apuntado en cuestión, que probablemente se dé a conocer en las próximas horas. Por otro lado, Jesús Gallardo lanzó recadito a Rayados previo al partido de la jornada 7. En rueda de prensa, el lateral ástica habló sobre su llegada al cuadro de Escarlata, manifestando su felicidad por enrolarse en un club armado para buscar el campeonato, pues desde el primer día como choricero se dio cuenta del compromiso que tiene todo el plantel. Desde los más antiguos hasta los que recién llegaron como refuerzos, estamos 100% concentrados. Desde que llegué, los nuevos, el equipo tiene mucha hambre de buscar el título, y también llegamos nosotros con esa hambre del título. Queremos darnos la alegría a nosotros, nuestras familias, a la afición que se lo merece, a este gran club que hizo todo el esfuerzo para atraer grandes jugadores. Apuntó, en la conferencia Gallardo fue cuestionado sobre su posible regreso a la selección mexicana, después de ser borrado por Jaime Lozano en la pasada Copa América, cuestión que el ex de Pumas espera que se cumpla, pues para eso trabaja partido a partido con los diablos, esperando retornar al tricolor. No he podido hablar con el Vasco, lo tuve en Rayados, es un técnico que le gustaba exigir, trabajar bien, si me toca estar en la selección, voy a estar muy contento, muy feliz. Obviamente la idea de llegar a Toluca fue para poder retomar la convocatoria de la selección, y buscar el título con el club, puntualizó. En temas de selección nacional, Gallardo apuntó a que en caso de que Germán Bertirame, su compañero de Rayados de Monterrey, sea considerado por Javier Aguirre, sin duda será una gran adhesión al tricolor, pues es un delantero de alta calidad, además de como persona le vendría bien al grupo. No sé si tenga un lugar Bertirame en la selección, eso dependerá del técnico, lo que sí puedo decir de Bertirame es que lo tuve en Rayados, que es un jugador muy profesional, que se entrega demasiado, se esfuerza, si le toca estar creo que lo hará de la mejor manera, es un crack, la verdad, como persona también le va a venir muy bien al grupo si es que le toca. Para finalizar, Gallardo adelantó que en caso de marcar gol en el BBVA, no celebraría la anotación, pues le tiene un gran respeto a la afición y al club de Rayados, donde vivió momentos muy importantes en su carrera, por lo que le guarda cariño. No, no celebraré por el cariño que le tengo, creo que llevaré siempre a Rayados en mi corazón, me abrió muchísimas puertas, tuve varios campeonatos con ellos, y estoy muy feliz por el tiempo que duré ahí, sentenció.